¿Qué tal? Les saluda Héctor Mejía con su breve informativo. Hoy es jueves 10 de junio. 16 años. Es la condena que recibió tras las rejas el conductor de un camión luego de haber atropellado y matado a cinco ciclistas cerca de Searchlight en diciembre. Jordan Barson se declaró culpable por dos cargos de DUI, resultando en muerte. Cambiando de tema, el Departamento del Trabajo dio a conocer un nuevo reporte. En este indica que 376,000 americanos llenaron la solicitud por desempleo la semana pasada por primera vez. Esta es la cifra más baja en lo que va de la pandemia, pero solamente apenas por debajo del número registrado la semana anterior. En Nevada, otros 4,200 solicitaron beneficios. Esto es un descenso del 15% comparado a la semana anterior. Ahora, el estadio Allegiant estará organizando una clínica de vacunación contra el coronavirus y todo comienza el día de hoy hasta el domingo, y luego otra vez la próxima semana. Las citas comienzan a las 2 pm, pero también puede llegar sin cita. Las personas que se vacunen en este sitio recibirán un regalito de sorpresa. Y ahora pasamos al pronóstico del tiempo. Seguiremos con algunos vientos en el valle de 40 millas por hora por el aeropuerto McCarran. Tendremos una tarde primaveral con temperaturas rondando los 80 grados, pero prepárese porque las temperaturas de tres dígitos volverán este fin de semana. Tenga un bonito día. Yo soy Héctor Mejía y este fue su breve informativo de 8 News Now en Español.